Esperen, ¿qué está pasando aquí? La esposa de Pete Capella, la antigua voz de Silver, quiere iniciar una petición a Sega para que Silver regrese del futuro y esté presente en las películas y series animadas. Y no solo eso, también quiere que Pete vuelva a darle voz a Silver. Y como dato extra, Pete recientemente estuvo en el evento de Sonic Revolutions. Quizás la experiencia de este evento le dé una inspiración necesaria para hacer la petición. ¿Logrará llegar a Sega las palabras del actor de voz de 46 años sin haber sido la voz de Silver desde 2010? Para más noticias del mundo de Sonic, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.